Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Qué difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti 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 ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin ti? ¿Quién me ha dejado sin ti? ¿Quién me ha dejado sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y 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 vas a extrañar Me dirá basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo mamá, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa, creeré lo que digas tú, olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Siénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Había una vez Una pareja Que se amaban Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecan Era su amor Lo que importaba Hoy Hoy Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Arrepentida Que le diría la verdad Y en la vida Que le diría la verdad Y en la vida Amén Muchas gracias Y en la vida Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera Que te espera Y te acepta Tanta como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Tanta With Que en el mundo existe alguien Te espera Que en el mundo existe impatient Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te extraño junto a mí Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Por estar pensando en ti Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Y me hace tanto daño Está sufriendo mi habitación Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimiento? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejan sin ti Y me dejan sin ti Voy a ser que en la cama me extrañar Y me dejan sin ti Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a sufrir, me vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me dirá, basta ya Y se irá, de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llorarán Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Quién temeré No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes Tú Quién temeré No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no, amor Te diré Quizás sí, quizás no, amor Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Que cuáles de aquellas Ya no la escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Los que valen Gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordabas Entonces llorabas Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Siento tu nota Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Había una vez Una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Se terminó, todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Suscríbete al canal! Si alguna vez quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar de siempre Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras lo que siento Por tu adiós La alegría que había En mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí Sin ti Sin ti amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor 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 ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Amor 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 Todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí El amor que sufría por mí El amor que sufría por mí Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que es duro soportarlo Que es difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces quisimos ser amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte de mi Reconozco que eres parte de mi Reconozco que eres parte de mi Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Por siempre tantas veces hicimos el amor Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives aquí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Día de López Lo que tienes por tu traición Y yo ya no sé Te dar a tu traición Lo que tienes lo que tienes Te dar a tu traición Deve a ti Te dar a tu traición Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón El sol desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Altyazos Special Archiv Chau 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 Gracias por ver el video.